Este muchacho, al que añoro bastante, sobre todo por el pelo, es una foto mía cuando estaba muy chiquito, en blanco y negro, por eso es que tiene desde hace como mil años más o menos. Este soy yo, mi nombre es Bruno Ortiz Viso, yo nací en Jesús María en 1977, para que saquen las cuentas. Fíjense la maleta, eso ya no se usa. Vengo de una familia de clase media, como muchos de ustedes, y estudié en un colegio de barrio, un colegio parroquial, en el que me fue creo que bastante bien. Y de chico, cuando estaba en primaria, aprendí a dibujar, bueno en realidad aprendí a copiar dibujos, y hábilmente empecé a vendérselos a mis compañeritos para poder tener un poquito más de plata y aprovecharlo en el kiosco, ¿verdad? Y así fue como me empezaron a identificar como uno de los que sabía dibujar en el colegio. En los deportes, siempre, se pueden imaginar, siempre fui malo, ¿no? No era lo mío. Sin embargo, cuando estaba en primaria, me metí a jugar al básquet, básicamente porque había una chica que me gustaba que jugaba al básquet. Yo vengo de una generación en donde podíamos disfrutar del recreo, podíamos disfrutar de la caminata desde el colegio hasta el paradero del bus, de repente esos campeonatos que salían de improviso en el fulguito de mano de la tienda del chino de la esquina, y de las interminables horas hablando por teléfono fijo. Todas esas cosas que terminan forjando amistades que hasta hoy se mantienen. En el barrio, en el sitio donde yo vivía, yo tuve la oportunidad de poder salir a la calle y jugar fulguito en la pista, algo que hoy ya no se puede hacer. Con mis amigos salíamos los veranos después de los partiditos de fútbol, podíamos quedarnos conversando por obras, después un poquito más grandes ya escuchando música, y un poquito más grandes incluso hasta tomando algunos traguitos antes de irnos a las fiestas. En mi familia a mí me identifican como el que probablemente va a solucionar cualquier problema tecnológico que haya. Y esto yo lo explico porque en realidad, sí, desde muy chiquito siempre he tenido mucha curiosidad, siempre me ha gustado configurar e instalar cualquier aparato tecnológico que llegue a la casa. Incluso recuerdo que mi papá, cuando trabajaba, él era empleado de una fábrica de envases de cartón con mucho esfuerzo, compró hace 20.000 años una computadora que en ese momento era la computadora más moderna que uno podía conseguir. Y ahí me di cuenta que ese tipo de tecnología también me gustaba. Y obviamente empecé a meterle mano a la computadora, empecé a utilizarla, empecé a aprender cómo sacarle provecho, como probablemente algunos de ustedes también lo hicieron, y probablemente también algunos de ustedes borraron dos o tres veces como yo el disco duro, cuando uno empieza a tratar de investigar cómo funciona el DOS, ¿no? DOS, una sigla que el 80% de este auditorio, por supuesto, ni entiende, para que vean de las vejeces que estoy hablando. Y este también soy yo, ¿no? Varios años, muchos kilos y pocos pelos después. Bueno, pues, sigo siendo Bruno Ortiz Bieso. Yo estudié ciencias de la comunicación pensando en trabajar en producción de televisión y terminé aprendiendo a escribir, y eso es lo que me ha permitido estar desde hace más de 20 años trabajando en el diario El Comercio. Desde el año 2006 estoy escribiendo particularmente sobre temas de ciencia y tecnología. Esto a mí me ha permitido, en realidad, cosas muy bacanes. Yo tengo la suerte de poder conocer casi todas, por ejemplo, casi todas las sedes de las empresas tecnológicas más importantes que hoy están en boga. He tenido la oportunidad también de visitar sitios inhóspitos, como, por ejemplo, la estación científica que tiene el Perú en la Antártida. ¿A qué más me dedico? Hago reseñas sobre smartphones, gadgets y cualquier otro aparatito que pueda pasar por mis manos. Aprendí a hacer podcast hace unos años y ahora produzco algunos podcasts para el comercio. Y desde ya bastante tiempo soy el editor de la sección de ciencias del diario El Comercio. Particularmente yo me identifico como un periodista de ciencia y tecnología. Después de todo lo que les he contado, no sé si ustedes me identifiquen igual. Quizás por la pinta me identifican como presidente de la Asociación de Padres de Familia. Pero no es así. Pero coincidentemente, desde el 2006, como les digo, que es la fecha en que empecé a escribir sobre ciencia y tecnología, yo me empecé a identificar como blog de notas en el mundo digital. Ese es el nombre que yo escogí para que sea como quería que me identificaran en lo digital. Ahí nomás aparecen las redes sociales. Y yo, como periodista en este tipo de temas, obviamente tengo que probar las plataformas sociales para ver cómo funcionan, de qué van, etc. Entonces yo, es muy probable que tenga cuentas en casi todas las redes sociales. Menos en Tinder. Tengo que hacer esta aclaración porque probablemente mi esposa esté viendo esto en línea, entonces tengo que decirle que en Tinder no tengo cuentas, profesor. Bueno, aclarado ese punto. Por ejemplo, en las redes sociales, yo trato de ser lo más transparente posible y siempre coloco mi nombre real y coloco mi foto. Pero el nombre de mi cuenta siempre es blog de notas o algo parecido, blog de notas PESI, que ya está tomado, etc. Porque, como les digo, ese fue el nombre que yo decidí utilizar para mi identidad digital. Entonces, en este momento de la charla, ustedes saben mucho más de mí que yo de ustedes. Hemos hecho un repaso muy rápido de lo que ha sido, o de lo que es, o cómo he formado más o menos mi identidad personal, de cómo han sido las interrelaciones que yo he tenido con otras personas en el mundo análogo. Y luego les he contado un poco, más o menos, cómo es que yo he tratado de formar mi identidad digital con un poquito de conciencia. Creo que nos queda claro que la identidad personal nos la formamos. Es una construcción que tenemos nosotros mismos a partir de lo que somos, a partir de lo que nos sucede, a partir de nuestras experiencias y nos formamos como entes únicos, que tenemos muchas cosas que nos diferencian del resto. Y una de las cosas que a mí me parece, que tiene como particularidad la identidad personal, es que normalmente las compartimos de manera, o digamos, las hacemos bastante evidente cuando tenemos una relación o estamos en contacto con alguien de manera física, o por lo menos nos estamos viendo cara a cara. En ese momento tú puedes conocer un poco más de la otra persona y la otra persona puede conocer un poco más de ti. ¿Cierto? Pero como que se restringe a esos espacios en los que tenemos esa interrelación física, personal, ¿verdad? Por otro lado tenemos la identidad digital, que si han seguido con un poco de atención lo que yo les he estado contando, nos la estamos forjando nosotros todos los días cada vez que ingresamos a Internet. Y eso está chévere, pero en realidad también es bastante peligroso. Porque cada vez que nosotros ingresamos a Internet, de manera consciente, pero generalmente inconscientemente, estamos dejando un rastro en Internet. Y ese rastro es el que va configurando nuestra identidad digital. Y lo interesante también ahí es que nosotros no decidimos con quién compartirla, nosotros no decidimos con quién nos vamos a mostrar, sino que al funcionar en una plataforma digital, esta identidad nuestra está básicamente disponible para todo el mundo. Entonces se dan cuenta que la situación con la identidad digital es bastante delicada. Yo les puedo contar, como anécdota, que ahora recordando, yo empecé a forjar mi identidad digital en 1998. Porque fue el año en que en mi universidad llegó al Internet, abrieron un aula y la dejaron a disposición de todos los alumnos. Por supuesto, a nadie le interesaba, y los únicos tremontes que íbamos los sábados en la mañana a utilizar las máquinas, fuimos los que aprendimos un poquito más. En ese momento me creé mi primera cuenta de correo electrónico, con un nombre que por supuesto no voy a compartir con ustedes, y empecé a loguearme a otras páginas que estaban de moda en ese momento, etcétera, etcétera. Pero recién unos ocho años después, fue que yo me di cuenta de la importancia que tenía desde, ya en ese momento, mi posición como profesional, empezar a construir una mejor imagen digital. Entonces me di cuenta que ya debería tener un poquito más de cuidado sobre qué cosa yo compartía en Internet. Porque la imagen digital, la identidad digital, perdón, como les decía, tiene que ver con los rastros que tú vas dejando en Internet. Entonces, cuando tú llenas un formulario, cuando tú le das like al post de un amigo, o cuando tú te quedas mirando incluso por tres segundos o más la foto de una cuenta que no sigues en Instagram, estás dejando un rastro, haciéndole deslike, y así no sigas esa cuenta. Pero en Internet ya saben que tú estás mirando eso, y eso está sirviendo para que alguien más tome una decisión sobre qué mostrarte y qué no. Entonces, ¿se dan cuenta lo delicado que es este tema? Ahora, me podrías decir, oye, pero efectivamente hay gente que se preocupa más por la imagen, por la identidad digital que por la identidad personal. Yo creo que todos conocemos a alguien que pasa por esa situación, ¿no? Los invito a cerrar por dos segunditos los ojos y pensar en esa persona que se puede demorar hasta 10 minutos para tomarse un selfie y que salga perfecto para poderlo publicar en el Facebook o en el Insta, pero sabemos que en su vida personal tiene problemas muchísimo más serios y no tiene la menor idea ni intención de solucionarlos. Lamentablemente así está configurado, está configurado nuestro mundo. La identidad digital nos sirve a nosotros cuando la estamos compartiendo con el resto para mostrar un poco lo que sabemos hacer, lo que somos. Es una oportunidad bastante interesante para compartir no solamente la foto del lugar bonito en donde estoy porque me fui de viaje o el plato este súper elaborado y precioso con el plato que no encuentras en ningún otro sitio porque fuiste a un restaurante muy exclusivo. Esto sirve también para que tú le puedas compartir a la gente, oye, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que hago bien, ¿verdad? El tema es que si se quedara ahí, esto de la identidad digital, todo sería de color rosa y todos estaríamos felices. Pero lamentablemente también hay un lado B, hay un lado oscuro que tiene que ver con la identidad digital. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos casos de ciberbullying en donde hay personas que crean cuentas falsas, perfiles falsos de alguien para empezar a atacar a esa persona de maneras distintas? Eso es una, yo me enteré hace relativamente, hace unos pocos años, que es una modalidad de bullying en el colegio y me parece terrible, crean cuentas falsas de Facebook de los chicos a los que quieren molestar y por ahí les hace mucho daño. El tema es que la digitalización nos pone a todos, absolutamente a todos, esto no es algo que no, yo tengo más de 50 mil noves, no, esto a todos nos afecta, la digitalización nos pone a todos en un lugar bastante vulnerable. Entonces, es muy importante tomar cartas en el asunto para ver cómo podemos evitar tener cualquier tipo de problema. Y me estaba olvidando, ¿qué pasa cuando la identidad personal se va desarrollando de la mano con la identidad digital? En mi ejemplo, estaban bastante separados, la identidad personal yo la fui desarrollando mucho tiempo antes de que empecé a desarrollar con un poquito más de conciencia o no, mi identidad digital. Pero, ¿qué pasa con esos chiquitos, con esos niños, con esos recién nacidos, con esos bebés que vienen con el pan bajo el brazo y dos cuentas de Instagram bajo el otro? No, ustedes se ríen y dicen, sí, sí, que vi a la bailarina no sé cuantitos, al actor no sé cuantitos, que sí, mira, le ha creado una cuenta a su hijo y tiene un millón de seguidores. Pero ahora también voltea y mira a tu amigo, o mira a tu hermano, o mírate tú mismo, que también le creaste una cuenta de Instagram o de Facebook a tu hijito recién nacido. Entonces, ¿qué derecho tienes tú o qué derecho tiene alguien de empezar a crearle un rastro a una persona que no tiene poder de decisión, que no sabe si quiere estar en línea desde chico, que no sabe si es que de repente ese nombre de usuario que utilizaste no lo quiere utilizar nunca más? Entonces, ahí también hay un problema que es bastante grave. Bueno, pues, tengo un amigo periodista argentino, Sebastián Davidovsky, que él escribió un libro del año pasado que se llama Engaños digitales víctimas reales. Es muy interesante, tiene que ver con estafas en Internet. Uno de los casos que cuenta es de una mujer que desarrolló una relación amorosa con una persona mediante Facebook durante muchos meses, creo que hasta un poco más de un año. Y el problema está que al final terminó siendo estafada y perdiendo miles de dólares. Esta mujer conoció a alguien que no existía, se enamoró de alguien que no existía y confió en alguien que no existía, pero que tenía una identidad digital. Entonces, se dan cuenta lo riesgoso que es todo esto, es bastante complicado. Entonces, tú me puedes decir, oye, pero gordito, no seas exagerado, pues eso le pasa a ciertas personas, oye, yo soy una persona de a pie, a mí no me van a atacar. Y en realidad, cualquier intento de vulneración que hay en este tipo de temas siempre apunta a cualquiera de nosotros, a las personas comunes. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para prevenir este tipo de ataques? Aquí viene la parte más aburrida de lo que ya les he contado. Tenemos que hacer caso a todas las recomendaciones que hemos estado escuchando desde hace mucho tiempo con respecto a la seguridad informática. Es decir, oye, no compartas todos tus datos con todas las personas, tu DDI no se lo ves a todo el mundo, que tus contraseñas no sean tan complicadas, de ser posible, cámbialas cada 30 días o cada 60 días. Tenemos que cuidar esto que es tan importante que son nuestros datos personales. Y nuestros datos personales en Internet son los que construyen nuestra identidad digital. Sin eso, alguien puede tomar nuestro lugar y empezar a sacar provecho a nuestro nombre. Entonces, tenemos que proteger mucho lo que es nuestro. Tener una contraseña débil es como que tú salgas en este momento fuera de la universidad, saques la llave de tu casa y se la entregues a la primera persona que pase por ahí. Eso no se hace, ¿verdad? Entonces, tienes que pensar lo mismo con tus contraseñas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si bien cuando estamos hablando de identidad personal ya hemos visto que tú vas construyendo, tú la vas construyendo con tus experiencias, etcétera, etcétera, Pero incluso hay la posibilidad de que tú puedas reinventarte, ¿verdad? Cuando quieres relacionarte con determinados espacios o con determinada gente, tú tienes la capacidad de reinventarte y volver a introducirte con este nuevo grupo de gente para tratar de empezar una nueva historia. El problema es que con la identidad digital tú no tienes esa facilidad. Porque como se genera a partir de todo lo que tú, todo el rastro que tú dejas en la red, en realidad sí empiezas a equivocarte ese rastro que va a perseguir. Porque debemos recordar también que todo lo que está en Internet se queda en Internet. Y esto vale más que el MS de Las Vegas, en realidad. O sea, realmente algo que se publique en Internet es muy, muy, muy complicado que salga de la red. Entonces debemos tener nosotros muchísimo cuidado. ¿Y por qué? Porque estamos en un momento en el que las personas que están trabajando con respecto a las tendencias de tecnología están empezando a hablar, y seguramente ustedes ya han escuchado este término, del metaverso. ¿Y qué cosa es el metaverso? El metaverso es un, según las personas que lo están desarrollando, es un espacio digital en donde quieren que los humanos vayan, pero no de manera física, sino a través de avatares. ¿Verdad? Y estos avatares, ¿cómo van a estar identificados? De manera digital. Entonces tú, con ese avatar que va a tener tu identidad digital, vas a poder interrelacionarte con otras personas, con los avatares de otras personas, y hacer intercambios sociales, económicos, en un entorno en donde no van a existir las fronteras. Entonces, por eso es importante que empecemos a fijarnos un poquito más en nuestra identidad digital. Ahora, tú dirás, ¿eso quiere decir que el futuro está ahí? Eso aún no lo sabemos. De repente lo del metaverso es un bluff. Pero lo que sí es importante, como les digo, es que debemos empezar a cuidar nuestra identidad digital, debemos empezar a prestarle mucha atención, y al final tenemos que darnos cuenta de que todo está en nuestras manos, o para ser más precisos, en la punta de nuestros dedos, presionando cualquier pantalla, para que podamos decidir cuál va a ser el futuro de nuestra vida digital. Muchas gracias.